Es importante identificar las zonas de obras representadas con señalización específica, conos alineados, luces rotativas y limitaciones de velocidad. Los paneles de información variable te indican que te acercas a una zona de obras. Al llegar a esa zona, debes reducir la velocidad y prestar atención a las indicaciones provisionales de color amarillo. Es necesario que prestes atención a las indicaciones del personal de obras. La nueva señalización y el límite de velocidad, ante la cual no debes frenar de manera brusca, sino adaptando tu velocidad a la nueva situación de la vía de manera paulatina. Recuerda, debes adaptar la conducción a la situación particular en la que te encuentres.